En primer lugar, yo quiero hoy en esta tarde, casi finalizando esta jornada, hacer unas profundas reflexiones que nos va a permitir mirarnos las caras y los corazones. Yo estaba mirando allí cuando decimos van 156 periodos de sesiones, representa, si no me equivoco, si las matemáticas no pudieran estar mal, representa más de 30 años de esta lucha, de la lucha de la CDIH, de la lucha de los peticionarios a través de las organizaciones no gubernamentales y de la lucha de los estados. Que vienen acá, que van a la comisión, que van a la corte, a esta lucha, y le llamo lucha, que es una lucha sin sentido, en el sentido, perdonando la redundancia, que es venir para acá, decirnos cosas y nos vamos con que yo tuve la razón, el otro también la tuvo y allí quedamos. Y esa no es la idea. Yo quiero que prestemos bien atención, sencillamente, en esta, para nosotros, esto es un libro muy sagrado, que es nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que hoy mis compañeros han hecho tanto énfasis. Pero yo quiero decirles que la amamos tanto porque fue la que nos dignificó como seres humanos y lo que nos permitió afirmar la dignidad humana en lo que es la defensa y la promoción, el respeto, el goce, el ejercicio de los derechos humanos. Esto lo hemos conseguido desde el año primero de julio de 1999, que entró en vigencia esta Constitución. Y sabe que aquí estamos descubriendo, nosotros ya lo descubrimos, los venezolanos, aquí hay un grupo de muchachos que son jóvenes, luchadores, hay otros más adultos, hay personas, pues, que ya hemos llegado ya a más de una tercera edad. Pero mire la invitación que nos hizo la Constitución. Dice, los deberes de toda persona tiene el deber de cumplir con sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país, promoviendo y defendiendo los derechos humanos como fundamento de la convivencia democrática y de la paz social. Esto es una norma para toda persona que reside en el Estado venezolano. Toda persona tiene el deber de promover y defender los derechos humanos porque no hay especialistas en derechos humanos que tengan que ser especialistas porque estén inscritos o que hayan conformado una organización no gubernamental o hayan venido a la CIDH y a la Corte Interamericana. Eso no es lo que nos hace defensores de los derechos humanos. Y yo quiero recalcar en esta tarde que realmente, y lo digo con suma vehemencia y suma propiedad, que de verdad que en Venezuela, en el Estado venezolano, lo podemos decir que realmente no es una política de Estado, no es una política de Estado lo que es, los términos que se han utilizado tantamente como es el ataque, la persecución, la amenaza, el hostigamiento, estigmatización, intimidación, todo esto se dicen los peticionarios y dicen las organizaciones no gubernamentales y los defensores de derechos humanos, que es lo que hace el Estado venezolano. Pues no es una política de Estado. Y si aquí esta mañana hablamos de la libertad de expresión y hablamos también del respeto hacia los defensores de los derechos humanos, que somos todos, de acuerdo con la Constitución, somos todos. Yo quiero que sepan que en el Estado venezolano no hay ni una ley, no existe una ley en el Estado venezolano que ampare las conductas delictuales, las constituyen de acuerdo a los supuestos derechos de una conducta, ninguna ley ampara a ese tipo de conducta que esté cometida por una persona que se diga llamar o que sea activista de los derechos humanos. Y la prueba de ello está que la propia Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos lo dice precisamente que la Venezuela, el Estado venezolano se constituye en un Estado democrático y social de derechos y justicia. Y se dice que de acuerdo con el principio de la progresividad y sin discriminación alguna, el gozo y el ejercicio es renunciable y le corresponde a los órganos del poder público, a los órganos del Estado. De tal manera que si esta Constitución es tan clara, esto no se quedó en una letra muerta. ¿Saben? Porque desde su vigencia, que tiene desde el 1 de julio del 99 a hoy, que estamos a 19 de octubre de 2015, han transcurrido más de 16 años y yo quiero que me digan en qué cárcel y en qué centro de detención preventiva se encuentran detenidos en Venezuela las personas que son integrantes de las organizaciones no gubernamentales y los activistas de los derechos humanos. No los hay. Porque ¿saben quiénes son los que están detenidos? Los que se dicen ser activistas de derechos humanos, pero que han cometido delito. Y han cometido delito porque su conducta está tipificada en nuestras leyes venezolanas como delito. Y la acción penal la ejerce el Ministerio Público para investigar. Y cuando el señor Mariano decía que porque el Ministerio Público no investigaba también las otras causas y no solamente las de él, yo les quiero responder realmente a todos, a todos, nos respondemos, tenemos que respondernos mutuamente como partes que estamos en estas mesas de trabajo, que sencillamente porque hay que saber denunciar y hay que saber lo que se denuncia. Porque si el Ministerio Público es el titular de la acción penal, cuando un activista de derechos humanos, una persona que defienda los derechos humanos y por circunstancia ocurra cualquier tipo de hecho por parte de un particular, por parte de un policía, tenemos que sincerarnos en saberlo, denunciar y no meter todo en un saco que ya eso es violación de los derechos humanos sin tener determinado que realmente no son las conductas que tenemos tipificadas como delito. Esa es la gran situación. Yo no puedo, no puede el Ministerio Público investigar unos hechos que digan vengo a denunciar que me violaron los derechos humanos porque alguien preguntó que si yo vivía allí. Y esa es la denuncia que hemos recibido. Hemos recibido denuncias como el señor Mariano que denunció y el Ministerio Público se activó porque fue un robo, fue robo y lesión. Es un delito común que hasta ahora se está investigando. Y tenga plena seguridad que si se llega a determinar que hubo participación de funcionarios de Estado, eso se ha investigado porque son muchas las condenas y tenemos. Mire, yo fui directora de Derecho Fundamental y con mucha vehemencia les hablo, donde yo siento que de verdad los fiscales en esa investigación es tan complejo para investigar a los funcionarios y sin embargo es queriendo llegar a la verdad. ¿Para qué? Para poder darle a las víctimas una respuesta. Esa es la verdadera situación. Y llega un momento en que nosotros tenemos que realmente entendernos, entender y aceptar que realmente en nuestro país, a pesar de esas denuncias, que muchas no han podido llegar a un feliz término en el sentido que no hay. Hubo unas denuncias, yo no voy a internalizar una por una, se tienen que desestimar porque realmente ni siquiera tiene una argumentación fáctica real de hechos que me puedan subsumir en un supuesto de hechos que me tipifique el delito. Y por eso, y sin no obstante a eso, el Ministerio Público, a través del órgano jurisdiccional, ha procesado medidas de protección y aquí podemos enumerar, aquí tenemos al señor Humberto Prado, desde el año 2005, 2006, 2007, tiene medidas de protección, se les han dictado medidas de protección hasta ahorita, hasta el 2015, se les prorroga, se les amplían, se cambian de cuerpo policial, todo eso. Y eso lo aplaudimos nosotros porque sentimos que realmente estamos dando una respuesta. Aquí tenemos, aquí tenemos, no solamente a él, está Rocío del Carmen San Miguel y su grupo familiar, integrante de la organización Control Ciudadano para la Defensa y las Fuerzas Armadas, Jonathan Jairo Moreno Aguiar y su grupo familiar de la Comisión Presidencial por la Vida y por la Paz, Marino Alvarado de Provea. O sea, y así sucesivamente tenemos medidas de protección que aun cuando hoy se diga que no se están cumpliendo, quiero invitarlos, yo los quiero invitar como Comisionado de los Derechos Humanos que pertenezco al despacho de la Fiscalía General de la República, que se acerque, a que trabajemos juntos, a que trabajemos de la mano, pero con un trabajo digno, con un trabajo donde realmente objetivo, transparente, imparcial, independiente, donde el único derecho y que nuestro único afán sabe cuál debe ser, el de darle una respuesta a las víctimas, que son las que están allá afuera de esas puertas esperando por nosotros. Y yo llego a la conclusión de decir, debemos tener, en esta tarde debemos tener vergüenza, de mirar un grupo de jóvenes como estos, que a los que ya hemos llegado a la una edad, de la tercera edad, de la mayoría de edad, todavía tengamos 30, 40 años echándonos las culpas unos con otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando los invito a trabajar de la mano, mire, trabajar por los derechos humanos no es solamente que denunciar al Estado, es integrarse para que con las instituciones que promueven la defensa de los derechos humanos, vamos a formar a esos funcionarios policiales. Yo los invito, vamos, ayúdennos a que formemos los funcionarios, hagamos los procesos formativos y de capacitación en materia de tortura, en materia de violación de todos estos delitos que constituyen la violación de los derechos humanos. Bueno, vamos no solamente, vamos a atender a las víctimas, pero ¿sabe qué? Sin ningún tipo de interés económico ni personal, porque este es un trabajo que ustedes y que la Constitución dice que somos todos, y si somos todos, aquí no dice la Constitución que este deber se paga. Según esto, este es un trabajo que no se paga, porque es un trabajo de patria, es un trabajo de Estado, es un trabajo donde nosotros debemos hacer porque las víctimas están allí esperando por nosotros. Y yo creo que llegó el momento, para finalizar, les digo que llegó el momento en que nos debe dar pena mirar en la cara a nuestras víctimas, que están esperando esa respuesta. Están esperando que de verdad ya tengamos la oportunidad de decirles, señores, aquí está su resultado. Y yo les invito a ese acompañamiento. El acompañamiento que las organizaciones no gubernamentales debe hacer a la víctima es su acompañamiento físico de ir hasta allá, hasta los organismos, receptores de denuncia, cuando las víctimas no quieren ir solos, e impulsar con nosotros esas investigaciones. Y ustedes verán que llegará el momento en que estos 40 o 30 años que han transcurrido dirán, ya es momento de revisar esto y podamos finalizar. Y realmente habrá muchísimas, muchas cosas más que decir, y sé que el doctor Acá Saltrón tiene otra parte que seguir analizando acá. Y de verdad, que en conclusión es decirles, sigamos trabajando, pero trabajemos con dignidad. Trabajemos por los derechos humanos de esas víctimas que están esperando respuesta de todos nosotros, los que decimos que promovemos la defensa de los derechos humanos. Gracias.